Dímaría. Drei Staffan. Sí, Liga de Perón. Otra vez. Sergio. Ramos. Ramos. En Francia. Quimpembe. Quimpembe. Quimpembe y Quimpembe. Mbappé. Levin. Mbappé. Ok. Fini. Muy bien. Todo bien. Mbappé, Quimpembe. Marquinhos. Quimpembe. Quimpembe. Dímaría. Dímaría. Ajá. Mbappé. Verratti. Verratti. Neymar. No. Amo Ney. Juan. Levin. Dagba. Abdraf. Ángel. Sarabia. Mbappé. Neymar. Y... Falta uno. Falta uno. ¿Cuántos? Dos. Y dice público. No vale. Era del pasado. Messi es centro delantero. La dos es falsa. Sí. Sí. Bien. Derecha. Una es falsa. Uno es falsa. Sí. Dos es verdadero. La uno es falsa. La uno es falsísima. La dos es verdadero. Muy bien.